Buenas noches a todas las familias que hoy están conectadas, buenas noches a Colegio Interamericano, gracias por la invitación de hoy, creo que ya muchos nos conocen, somos la organización Conviventia, estamos apoyando estos espacios, gracias una vez más a todo el grupo de orientadores, a directivos y docentes que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes, queridas familias. Entonces, buenas noches, aquí algunos ya están conectados, ya están saludando, les invitamos a todas las familias, aún inclusive si tienen compañeritos que saben que no están conectados aún a este envío, puedan invitarlos. Bueno, y quiero compartirles en este momento el equipo que va a estar, nos va a estar aquí, vamos a estar aquí presentes conmigo, la psicopedagoga Andrea Pastrán, creo que ya la... Andrea, buenas noches. Buenas noches, bueno, buenas noches a todas las familias del Colegio Interamericano, estamos con los más grandes, los de bachillerato en este espacio, entonces me alegra mucho y sabemos que este va a ser un buen tiempo de aprendizaje y de preguntas también. Sí, Andrea, con mucha expectativa frente a este espacio y bueno, también tenemos a nuestro compañero Álvaro Gaviria, que es Capellán del equipo. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, qué bendicios de estar una vez más con ustedes en este taller, espero que sea de gran bendición todo lo que van a aprender en este rato que vamos a estar con ustedes. Gracias, Liliana. Yo creo, ¿qué tal si nos preparamos para la siguiente actividad, compañeras? Es una actividad que es muy interesante, donde vamos a aprender algo maravilloso. Y es así como vamos a ver la composición de una bandeja paisa. ¿Cómo se compone una bandeja paisa? Pero vamos a mostrar unos ingredientes y queremos que ustedes ahí en el chat escriban, según el número que ustedes consideren, cuáles son los componentes reales de una bandeja paisa. Así de que... Ok, Alvarito, súper. Alvarito se nos adelantó a nuestra actividad, pero es como precisamente para que se preparen. Súper, Alvarito, gracias. Así que familias, prepárense para esta actividad. Pero queremos, antes de poder dar inicio allí, ¿cierto, Andrea? Y es saludar a estas familias que están conectadas y que están saludándonos. No sé si nos quieras ayudar, a saludarlas. Sí, aquí he visto como varios de séptimo y dice Sachel Daniel Penagos, de grado séptimo. También aquí aparece Matthew Rubio, de séptimo. O sea, esos estudiantes de séptimo y familias de séptimo van bien juiciosas. David Santiago Monsalve, de séptimo. Bueno, no sé si aquí nos quieran, nos quieras completar ahí, Lili. Dice Leonardo Vanegas. Buenas noches, bendiciones para todas las familias. Luis Jesuárez, de grado once. ¡Uh, súper chévere! ¡Gracias, grado once! ¡Gracias, presente! Bueno, aquí José Leider Torres, acudiente de Leider, grado sexto. Marta Pérez, Juliana Camacho, grado séptimo. Alvarito, ¿quién más? A ver, ayúdanos. A ver, Carolina Párez, el panda. Carolina Mesa, moreno, acudiente de Juan Esteban Montañés Mesa, de séptimo. Qué bendición tenerlos con nosotros, ¿verdad? A ver, ¿quién más tenemos por acá? Samara, Yanet Penagros, acudiente de Samara González, de séptimo. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Aquí, sí. ¿Qué es el panda? Carolina Mesa, moreno, acudiente de Juan Esteban Montañés Mesa, de grado séptimo. ¡Uy, grado séptimo presente! Sí, está ganando ese grado séptimo, hay muchos del grado séptimo. Aquí hay uno de once, Nilson García, grado once. Bienvenido, qué bendición tenerlo, Caro. Ok, súper bueno. Muchas gracias a todas estas familias que se están conectando. Invitamos que allí por el interno motiven a sus compañeros, a los papás de sus compañeros, para que se conecten, hoy es una noche maravillosa, un tema de verdad de mucha importancia que nos genera expectativa, muchas dudas, inquietudes, y la idea es que hoy podamos aprovechar y podamos aprender y podamos aclarar algunas inquietudes. Entonces, de Reintracht, buenas noches, acudiente de Mati Rubio, séptimo, séptimo presente. ¡Muy bien! De once también he visto, o sea, he visto de séptimo, de sexto y de once. Nos falta de noveno, de octavo, de décimo, entonces los animamos. Miren, aquí hay de sexto y séptimo. Bueno, los seguimos animando a que vayan conectando. Ok, Andrea, mientras siguen uniéndose para aprovechar, Álvaro, también de que hayan más familias y que puedan hacer parte de este maravilloso concurso de entrada, quiero contarles algo, y quiero contarles algo muy importante, familia, si es que hay una nueva plataforma, estábamos acostumbrados quizás a entrar por YouTube y por Facebook, ¿cierto?, para este tipo de talleres y de encuentros. Pero hoy les queremos presentar y hacer una cordial invitación para que hagan uso de una nueva plataforma y es un blog. En un momento se los vamos a poner allí en el chat público. Pueden ver este tipo de talleres, pero lo maravilloso aquí, Álvaro y André, hay familias que van a poder ver otros temas de su interés, temas que ya, digamos, el blog de temas importantes acerca de adolescencia, de la crianza, de cómo inclusive en mi relación de pareja, cómo afecta esto a mis hijos, temas que a veces no sabemos cómo abordarlo. Y esta herramienta es supremamente importante y sabemos, tenemos la certeza y la seguridad de que va a ser de mucho provecho para ustedes. Entonces, voy a permitirme copiarle el link para que, si ustedes gustan, también intenten en este momento también poderse vincular desde allí para que intenten conectarse a este taller, ¿sí? Entonces, aquí ya lo estoy poniendo el link. Entonces, bueno, ya se nos siguen uniendo, el número sigue subiendo de familias. Yo creo que ya es, ahora sí, Álvaro, nuevamente, ahora sí cuéntales. Ahora sí, adelanté porque me gustan mucho las actividades y yo quiero que, como es un concurso, yo quiero que las familias ganen. Entonces, eso me emociona mucho. Entonces, ya los di unos éxitos. Y ahora sí vamos a un concurso que vamos a hacer con una bandeja paisa. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Ustedes qué consideran? ¿Cuáles son esos ingredientes para hacer esa bandeja paisa? Nosotros les vamos a mostrar una imagen en la cual hay varios ingredientes. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Ahí está. Miren la ficha. Ahí están del 1 al 18. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a enviar a un número que más adelante va a estar en pantalla. Los números, el número 1, ejemplo. El número 7, ejemplo. Y ustedes van a poner esos números en orden de lo que son los componentes de una bandeja paisa. Así de que, no sé si algunos consideran que la bandeja paisa lleva uvas, pasas, pues puede hacerlo. Alcaparras, no sé si algunos harán algunas bandejas paisas con leche condensada, por ejemplo. Entonces, anímense, escriban allí, envíen fotos y que sean los números que están en su orden, ojalá, para que nosotros podamos ver quiénes son los dos alices ganadores. ¿Verdad, compañeras? Creo que vamos a tener dos ganadores. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Álvaro. Álvaro, los primeros dos chicos o las primeras dos familias que nos envíen el listado, ¿cierto?, de estos ingredientes y que correspondan a la bandeja paisa, pues van a ganar, van a tener un reconocimiento. Entonces, importante que envíen el listado de los números de los ingredientes en orden, pero también importante que envíen el nombre del estudiante y el curso para poder así ubicar y hacerles llegar el detalle. Entonces, queremos que muchos participen, hay bastantes allí familias conectadas, entonces, por favor, allí esperamos sus respuestas a través del chat. Recuerde que son los primeros dos. Aquí ya tenemos la primera familia, María Fernanda Castrón. Vamos a corroborar los números. Dos, tres. No. Lamentablemente, no. María Fernanda Castro Pirazán, le hizo falta un número. Sí, ¿estás seguro, Álvaro? Yo estoy mirando y veo. Sí, creo que erró en el blanco, en un número. Ok. Bueno, ahí otra, María Fernanda, ¿otra vez lo envió? A ver. Lo envió un minuto después. Nos falta un ingrediente. Y hay otros que les hacen falta. María Fernanda Castro, era una ganadora. María, María Fernanda Castro, te falta uno. Le falta un número. Mira, Sachel, verifiquemos al varón de Sachel, Daniel. ¿Sabes qué pasa? Vamos a quitar el banner porque ese no nos deja ver algunos números. Y posiblemente sea eso. Ok. A mí me pareció que ya había uno completo. ¿Será que no les gusta? Hay un número de esos ingredientes que se los han comido. Bueno, ¿cuál será ese ingrediente que no hace que esta bandeja esté completa? Creo que hay una ganadora. Creo que María Paula. ¿Por qué no corroboramos? Sí. Sí, María Paula. Creo que es la primera ganadora que tenemos. Y mira también Yolima, creo. Entonces, María Paula Rodríguez es la primera ganadora. Ah, no. Yolima le falta uno. Bueno, María Paula Rodríguez, Soracipa, grado sexto. Muy bien. La primera ganadora. Tenemos dos premios. Nos falta otra familia. Aquí vi uno. Joana Viatela. Porque a Yolima le falta uno. Joana Viatela creo que está. Ah, no, le faltan. Te falta, Joana, te falta. Te falta, Joana, sí. Ok. Bueno, límite. ¿Qué vamos participando? A ver los del grado séptimo, que saquen la cara. Bueno, dejemos claro, dejemos claro hasta el momento, quién va ganando. Solamente hay un ganador hasta el momento, ¿verdad, Andrea y Álvaro? Sí, hay un ganador. Tenemos a María Paula Rodríguez. Ok. Y las otras personas, ¿les ha faltado? Les ha faltado un número. Sí, les ha faltado un número. Vamos a ver. Juan José, con Juan José, Andrea, confirma si Juan José, Nicolás. Bueno. Un, dos, tres, cuatro. Les falta uno. Está faltando un número. Son bandeja paisa completa con ese ingrediente. Yo no sé si se vuelve a subir la imagen. Tal vez. Este, José Leider Torres. José Leider. Ok, grado sexto. Leider Torres, grado sexto, segundo ganador. Muy bien. Muy bien. Y creo que fue otro. Otro. Otra. Dos, tres, 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 tres. Son los primeros dos ganadores. Habíamos dicho que eran los dos. No, no. Le falta igual un número. Entonces, no. Así de que ya tenemos nuestros felices ganadores. Así de que vamos a premiar esa... Vamos a premiar esa fidelidad. Bueno, aquí nos piden que repitamos los ganadores. Los dos nombres de los ganadores. Entonces está. Dice María Paula Rodríguez, de grado sexto, que fue la que nos dijo Alvarito. Y también está José Leider Torres, de grado sexto, también. Ok. Esos dos son nuestros dos ganadores. Gracias por la participación de todos. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a continuar, si les parece, Andrea y Álvaro, con una pregunta bien interesante. Pero antes de la pregunta, ¿por qué creen que... Andrea, tú crees que una bandeja paisa con leche condensada... ¿Qué sucede? No, yo no me imagino... O sea, la bandeja paisa con otro elemento distinto pierde su esencia. No sería bandeja paisa. Echarle leche condensada... O sea, a uno no le cabe en la cabeza. O ponerle una mojarra, un pescado frito... Uno dice, no, ya definitivamente como que no es bandeja paisa. Se pierde la esencia. Totalmente, se pierde la esencia y por eso queríamos hacer como este ejercicio. Y creo que en la medida en que vayamos a desarrollando este tema tan lindo y tan interesante, pues se van a dar cuenta que tiene que ver mucho con este ejercicio de entrada, ¿cierto? Entonces, buenas familias, allí súper conectadas. Hay una pregunta, Álvaro, y quiero que lance esta pregunta para las familias. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué componentes creen que se deben dar en la familia para que sus hijos tengan una psicosexualidad sana? Es de la psicosexualidad. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué componentes deben tener nuestros niños para tener esa psicosexualidad sana en sus vidas? Así que pueden escribir, escriban en el chat lo que ustedes consideren. Acuérdense que esa bandeja paisa tenía unos componentes y eran exactos para que fuese bandeja paisa. Si usted le mete otro ingrediente, tal vez podemos llegar a un calentado, no sé, algo raro, pero no sería una bandeja paisa, ¿verdad? Sí, o quitarle algo, imagínate uno quitarle unos fríjoles a una bandeja paisa, o sea, eso es, no hay, no tiene sentido. Bueno, ahí nos van a ayudar con esos componentes que ustedes creen. Ya hay uno, ya hay uno. María Viviana Rodríguez Naranjo nos dice, confianza con nuestros hijos. ¡Guau! ¿Quién más? Marisol Gamba, el diálogo y la confianza. José Leider Torres, una buena información sobre el tema. ¡Guau! Interesante. Yolima Nieto, amor, diálogo, ejemplo. Alvarito, le dices lo que... Excelente, excelente, el amor es primordial y el diálogo, ni hablar, y el ejemplo. Nosotros debemos de darle ejemplo a nuestros hijos, pero mí dice lo que dice Juan José, amor y confianza. Claro que sí, el amor siempre es primordial y la confianza. Jennifer Ruiz, buenas noches, soy Jennifer Ruiz, grado noveno. Bueno, bueno, se está presentando las bases familiares, dice Viviana Martínez. Claro que sí, es importante tener unas buenas bases para poder tener una sexualidad sana. ¿Qué nos dice María Paula Rodríguez? Amor, diálogo, confianza, respeto, conocimiento del tema. Excelente. Me parece genial ese comentario, porque debemos de tener un poco de conocimiento del tema y sentarnos con nuestros hijos a hablar. De hecho, nosotros somos quienes debemos de hablar de todos los temas con nuestros hijos. ¿Qué dice Johanna Viatela? Explicarle paso a paso. Claro que sí, es importante. Bueno, sigan comentando. Bueno, están muy participativos y eso nos encanta. Sí, eso nos encanta. Bueno, Andrea, hoy les queremos contar, ¿cierto? Y Álvaro, a las familias que hoy están conectadas, que hay unos componentes, como esos elementos que hubo en esta bandeja paisa, hay unos componentes para poder construir esa psicosexualidad en nuestros hijos o en el ser humano, ¿cierto? Y son tres componentes supremamente importantes y los vamos a conversar. Y mientras los vamos a conversar, esperamos, anhelamos que ustedes puedan escribir esas dudas, algunas inquietudes respecto al tema. Y es, primeramente, cómo arrancar de qué es la psicosexualidad, Andrea. Y nos gustaría cómo arrancar desde allí para poderles dar cuáles son esos componentes y posteriormente esos tips o esas recomendaciones que a veces tanto anhelamos y podemos escuchar del tema, pero de manera muy puntual no sabemos a veces cómo abordarlo, ¿cierto? Entonces, nos gustaría como que nos compartieras realmente, dice que la familia está muy interesada y, bueno, ¿qué es la psicosexualidad? Sí, ahorita, bueno, retomando un poco lo que describían todos estos papás, amor, confianza, seguridad, diálogo, esos componentes, ¿no? Como decíamos, de esa bandeja paisa que si quitamos alguno de esos componentes, la esencia de lo que significa puede perderse. Y queríamos hacer como esa socialización, como esa relación entre, hay unos componentes de este tema de la psicosexualidad. Nosotros hoy vamos a hablar de tres específicos que estén en mucha relación con lo que ustedes nos han dicho. Amor, seguridad, confianza, tienen muchísimo que ver con esos componentes que hacen parte de esa psicosexualidad en nuestros hijos. Y a veces hablamos de, o sea, este tema a veces es como le hablo o ya es de una forma muy liberal que tampoco se protege los procesos. Y pensamos que la sexualidad o la psicosexualidad se reduce solamente como al acto sexual o a la genitalidad. A veces lo reducimos a eso, ¿ok? Vamos a hacer en la adolescencia, entonces hablamos de eso, hablamos de la prevención, hablamos de cómo es la interacción con el otro. Pero muchas veces hacemos una reducción de la psicosexualidad a esa edad o a ese hecho, al acto. Y la psicosexualidad va mucho más allá y ustedes hablaron de unos componentes que van mucho más allá. Entonces, cuando nosotros hablamos de la psicosexualidad, hablamos del término psico, del pensamiento, de nuestra alma, de nuestras emociones, pero también de nuestro cuerpo. Nosotros, nosotros, y cuando pensábamos en este tema decimos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la psicosexualidad tiene que ver con todo eso que nosotros somos, desde nuestras emociones hasta nuestro cuerpo, desde nuestros pensamientos. Y todo eso tiene que ver con la psicosexualidad y no se da solamente desde el adolescente o desde el adulto, cuando ya quizás está relacionándose con otra persona, sino que la psicosexualidad se establece y se debe construir desde que nosotros somos pequeños. Y eso lo hace primeramente esas figuras cuidadoras, papá y mamá, son los primeros que nos orientan, que nos afirman en esa psicosexualidad. Y ahí hablamos del valor propio, la psicosexualidad tiene que ver con el amor que decían, una mamá escribió, amor propio. Habla de ese proyecto de vida, de esa salud emocional que desde pequeños debemos construir. Y esos son unos de los, como de las bases que nos van orientando a la psicosexualidad. A veces, como decía, desde el adolescente no, se va formando. Y ahí yo quiero invitarlos, no sé, Alvarito o Lili, que nos cuentes también, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pensamos en esa psicosexualidad? Lili, no sé. Ok, bueno, cuando, pues creo que ya lo has dicho, ¿cierto? Psico, o sea, como que eso suena como a dos términos, psico, psiquis, mente, ¿cierto? Del pensamiento, de cuando pienso, siento. Y también de la sexualidad, que no, ya lo dijiste, no es solamente verlo como desde el acto, como tal, desde el acto sexual, sino es todo lo que implica. Y creo que aquí los papás han mencionado varias cosas muy importantes que están implícitas en esos tres componentes que vamos a hablar. Entonces, creo que la primera invitación hoy es, quitémonos la idea de nuestra cabecita que cuando le vamos a hablar de sexualidad, o si vamos a tocar el tema, porque es un tema muy sentido a veces, y aunque sé que papás, muchos dijeron, hay que hablar claro, hay que hacer una orientación desde la parte de la confianza, del respeto. A veces, pues muy desde lo cotidiano, no sabemos cómo afrontar ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, creo que es importante arrancar entendiendo que no es solamente, mi hijo ya tuvo relaciones sexuales o no, no, sino cómo ha sido ese proceso, ¿cierto? Entonces, cómo es desde el pensar, desde lo que siente el chico en su adolescencia, en este proceso y en esta etapa que lo vimos en el taller anterior, todos esos cambios que se empiezan a gestar en el adolescente. Pero también tiene que ver mucho con el amor, con la orientación, con un tema de valores, de principios, ¿cierto? Creo, y lo hablo desde Liliana, que el acto como tal es el resultado de todo lo que se ha venido construyendo, y como decía Andrea, desde aún desde niños, ¿cierto? Entonces, como quitarnos esa idea de que hoy vamos a hablar como tal de cómo, si el niño debe tener o iniciar su vida sexual, o no, o es más como desde allí, que lo podamos, que podamos desdibujar un poco como esa idea, Andrea, me parece. Así es, y bueno, es como pensar en las bases, decirnos y pensar en qué bases les estamos dando para esa psicosexualidad, que claramente, pues, desde que nacemos ya somos seres sexuales, pero esa sexualidad no se basa solo, como decimos, en el acto, sino se basa en esas, se enfoca en esas bases que desde familia yo le voy dando y voy construyendo. Y hoy vamos a hablar de unos componentes bien, bien importantes, y son tres componentes que queremos lanzarles al corazón de ustedes. Entonces, que son la base, son base para generar un desarrollo psicosexual sano en nuestros hijos. Ahorita estamos con adolescentes, bachillerato, pero es pensarnos, es pensarnos qué podemos hacer, qué bases de verdad podemos darles para que ellos tengan, más allá de un acto sexual, tengan un buen proceso emocional, un buen proceso de valor propio, un buen proceso de proyecto de vida, de decisiones. Y eso se hace con unas bases fundamentales, y hoy queremos hablarles de esos tres componentes que queremos que queden ahí, guardados en su corazón, y que podamos ejercerlos para equipar a estos hijos y esta responsabilidad que hay. Entonces, no sé, allí, para empezar con estos componentes. Claro que sí, quiero que las familias puedan comentar a través de que vamos desarrollando este conversatorio. Y el primer componente que queremos tocar en estos momentos es la identidad desde lo psicosexual. Y no es otra cosa que un conjunto de características, ¿sí? Características, es como esa huella, ¿no? Todos tenemos una identidad, una huella que es única, y son características propias de una persona, y que permiten distinguirlo del resto o de las demás personas. Se caracteriza por una, a ver, una sensación de autoestima, porque debemos de estimarnos, y de un autoconocimiento de la personalidad. Y considero que es muy importante que ustedes empiecen a escribir aquí, porque nosotros tenemos, partimos de que tenemos unas características, y esas características se desarrollan en diversas o numerosas cualidades, ¿no? conductas y capacidades que tiene el ser humano. Cada uno de nosotros tenemos algunas, tenemos la bondad, la empatía, tenemos la sinceridad, y bueno, algunos tenemos unas, tenemos otras, porque eso es lo que nos hace a nosotros únicos, ¿verdad? Ustedes, ¿qué consideran, compañeras? ¿Qué características pueden, o ustedes consideran que tienen cada uno de ustedes? Porque cada uno de nosotros tenemos unas, unas características que nos identifican. No sé si nos pueden, me pueden contar algunas, dos, de cada una de ustedes. ¿Les parece? Sí, cuando tú hablabas de identidad, y ahí aparecía una huella digital. La identidad es algo que nos, nos diferencia del otro, nos hace, nos hace únicos. Pero ya es, la identidad ya es dada. O sea, yo tengo una identidad dada, que se va, que se va afirmando, y se va, ya está dada, pero se va afirmando en mi relación con el otro. Y mi identidad es totalmente afirmada por ese primer lugar de socialización, que es la familia. Entonces, papá y mamá, ese núcleo familiar, ellos son los que afirman esa identidad que ya fue dada en mí, que me hace única, que me hace distinta. Tú nos preguntabas esas características que Andrea la hace en Cero. Y es como, en mi diseño, Dios me ha dado particularidades, y en mi carácter, en mi temperamento, en mi parte física también ha habido una identidad marcada genéticamente, por ejemplo, pero también en el hecho de que yo, como mujer, tengo diferentes características marcadas, eso me hacen ser Andrea. Pero hay un diseño y hay una esencia, como decíamos, de la bandeja paisa. Si a Andrea le quitan algo desde esa identidad dada, algo se va a perder en su esencia. Así como en la bandeja paisa. Si le ponemos un pescado, deja de ser bandeja paisa. Si a Andrea se le desenfoca, se le distorsiona algo de lo que le ha sido dado, pues se va a perder esa esencia. Y digamos que en mi temperamento, en mi carácter, en todo eso que ha sido afirmado por mi historia de vida, digamos que hace, marca, afirma. Pero ya ha habido una identidad dada desde mi esencia, como mujer, como persona, ha sido algo dado ahí y esa es la identidad. Dada, pero ha sido afirmada en mi familia. Claro que sí, tú hablaste de muchas cosas ahí importantes. Y mira que la identidad es igual que una planta. Sí, y tú hablabas de que ya estaba esa identidad. Es una planta y esa planta hay que, ella necesita sol, necesita agua, necesita abono, pero es una planta. Ella no cambia en sí lo que es. Asimismo, la identidad se desarrolla en el contacto con otras personas, que eso también lo mencionaste, a través del lenguaje. Dejarán algunas huellas las otras personas implícitas en uno y tal vez uno también dejará huella en otras personas. Los niños irán conformando su propia identidad. Y esto es importante reconocerlo, ya que es de suma importancia a la hora de implementar estrategias pedagógicas. ¿Cómo podemos llegar a nuestros niños y decirles, ustedes son únicos? Ustedes tienen una esencia. Y cuando tú hablabas de una esencia y que ya teníamos una identidad, uno de los comentarios que me gustó fue de Jennifer Ruiz, porque ella dice, hablaba de la orientación bíblica, el amor y el acompañamiento. Y es indudable. Si no hay amor, no hay nada. El acompañamiento de los padres es indispensable. Pero también es, a ver, todos esos fundamentos y esas bases bíblicas. Acuérdense que la identidad no puede ser relativa al descubrimiento de cada persona. La identidad tiene su origen en un creador. Cada uno sabemos que hay un creador y nosotros no nos podemos desligar desde antes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ya una identidad, ¿verdad? Es así como me gustaría también que Liliana nos hablara del segundo componente y que las familias estén escribiendo en el chat para nosotros poder interactuar con ellos. Así que, Liliana, cuéntanos el segundo componente. Bueno, Álvaro, de darles este segundo componente, me gustaría mucho poder que las familias nos puedan contar, de acuerdo a ese primer componente que es la identidad y lo que aclaró Andrea y pues Álvaro, ¿cómo creen que podemos nosotros desde casa afianzar, reforzar esa identidad? ¿Sí? Con cada una de las cosas que ya ustedes mencionaron. ¿Cómo quizás creerían? Pueden ser cosas que ustedes consideran, que ustedes digan, bueno, este es como por acá, puede ser, creo que está asociado, yo estoy haciendo eso, o realmente no sé cómo hacerlo, ¿sí? Porque creo que precisamente este espacio es para eso. O sea, realmente no sé cómo reforzar esa identidad, lo que ustedes hablan, ¿cierto? Y bueno, el segundo componente que todo tiene que ver, el de la identidad es algo que ya está dado, es una esencia que está dado, pero que nosotros, ¿cierto? Desde el compartir con el otro se afirma, se afianza, ¿cierto? El autoestima, que es el segundo componente también. Y entonces ustedes de pronto se dirán, los padres, pero como así, si es que luego no iban a hablar era de sexualidad, y ustedes están aquí hablando de autoestima y de identidad, pues resulta, queridos papás, que esto tiene que ver, o sea, esto, esto es, o sea, en la medida de que estos componentes estén muy bien desarrollados en ellos, pues el resultado de la sexualidad en un joven va a ser como realmente, pues, el anhelado, el deseado, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con lo que mencionaba Álvaro, pero aquí en el autoestima, muchos ya tal vez desde espacios, desde la misma institución, quizás les hemos hablado de qué es el autoestima, ¿sí? Y yo quiero que de pronto allí los papitos y los chicos que también están conectados, para ustedes, ¿qué es autoestima? Compártalo allí desde el chat. Y el autoestima, pues, tiene que ver con muchas, tiene que ver con el cómo yo me veo, ¿cierto? Cómo me veo en mi estima, en el amor, y aquí me devuelvo un poco a lo que decía allí una mamita, es el amor propio. Si yo tengo un amor propio, ¿cuáles van a ser mis resultados frente a mi sexualidad? Cómo va a ser la forma en que yo me relaciono con los otros, ¿cierto? Si hay una autoestima, si hay un buen autoconcepto de quién soy yo, que está muy asociado a la identidad, ¿cierto? A todas esas características y elementos de quién soy yo. Entonces, el autoconcepto mío no va a ser como, y a veces eso nos pasa en la adolescencia, no me considero que no soy capaz, que no puedo, ¿sí? El concepto que tengo de mí misma no me gusta, y el autoestima es un poco de vernos, no me gusta cómo soy en mi físico, en mi forma de pronto de hablar, de relacionarme, está muy asociado. Entonces, ¿cómo desde mi casa, cómo desde mi rol de papá, de mamá, de cuidador, puedo fortalecer esa autoestima para que tomen decisiones correctas desde mi sexualidad, mi hijo o mi hija, ¿cierto? O sea, es desde allí, o sea, es la base de lo que decía Andrea. Si yo apoyo y si yo afianzo esa autoestima en mi hija o en mi hijo, pues van a tomar decisiones adecuadas, no inadecuadas, ¿cierto? Entonces, y es algo que construimos desde la niñez. O sea, mira que estos tres componentes están totalmente entrelazados, tienen que ver. La identidad se construye no desde la adolescencia, sino desde la niñez, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con mi relación y cómo yo interactúo con el otro. La autoestima igualmente, se construye no ni se empieza a construir desde la adolescencia, sino desde la niñez, pero también se afirma y se fortalece en mi relación con el otro. Y aquí es donde ustedes tienen un papel fundamental como padres y es que sean los primeros que fortalezcan el autoestima, ¿cierto? Ese amor propio, esa valoración, como dice aquí Juan José Nicolás, la autoestima es la valoración positiva que se tiene de uno mismo. Entonces, si yo tengo a mi hijo que es una niña insegura, por ejemplo, ¿sí? Que tal vez no ha tomado las mejores decisiones, yo como padre, ¿qué voy a hacer para que ella tome esas buenas decisiones en el área que hoy estamos trabajando? Y es precisamente darle ese valor, darle esa importancia, darle esa seguridad que ella necesita para que tome decisiones correctas, ¿sí? Que sea una manera como de prevención y no, al contrario, como de atención porque pues ya está pasando esta situación. Y tenemos muchas familias que están diciendo, bueno, ¿cómo lo hago? Porque surgió esta situación. Y hablemoslo así abiertamente. Mi hija está en pornografía, mi hijo está viendo pornografía. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo detengo? Le quito el celular, el tema de manejo de redes. A veces no sabemos cómo manejarnos, ¿cierto? Entonces, creo que aquí esta noticia para los que pues tienen adolescentes pero también niños, la importancia y el taller que vimos hace un momento, a las 5 de la tarde, lo pueden ver desde el blog que yo les informé inicialmente y allí lo pueden ver, que es desde esos apegos y esos vínculos que yo empiezo a generar. Acá dice José Leider Torres, autoestima es apreciarse y amarse a sí mismo, estar consciente que uno es valioso y que no necesita que nadie se lo diga porque es estar seguro de uno mismo. Exactamente. Y si yo tengo seguridad de lo que yo soy, pues no me voy a dejar influenciar por el círculo quizás de amigos o en donde yo me estoy moviendo. Y aquí digamos que ese tiene que ver un poco con los tips que vamos a dar más adelante. Entonces, Andrea, creo yo que ¿cómo podríamos más fortalecer desde ese rol de padres ese autoestima? Como la sensación de significancia, de valor. ¿Cómo crees para que esto quede allí un poco más claro? Sí, algo importante dentro de la estima que aquí nos hablaban muchos papás es esa valoración de uno mismo, es el amarse. Entonces, la primera forma de yo entender y de amarme es saber que soy amada. Cuando yo sé que soy amada, yo me puedo amar a mí y puedo amar a otros. Pero solamente se da cuando yo sé que soy amada. Y en primer lugar, las primeras personas que deben saber y que deben amar y que deben reflejar y que deben demostrar certeramente el amor son esos papás. Cuando tu hijo sabe que tú eres, que tú les amas y cuando tu hijo sabe que es amado, eso le va, eso va a tener que ver con su estima. Y la base es ese amor. Las palabras. Yo quisiera hablar algo y es que ahora pues pensando como papá, voy a hablar como papá. Nosotros somos los responsables de acompañar a nuestros hijos. Y como papá, siempre se les ha dado afecto a nuestros hijos. Y hemos sido y hemos considerado y debe de ser así. Me he sentado con mis hijos y he sido el primero, obviamente, al lado de mi esposa, que le hemos hablado de todos los temas a nuestros hijos. Y es importante que nosotros le demos ese afecto a nuestros hijos para que se creen esos vínculos y también tengan confianza de decirnos lo que está pasando con ellos. Es así que siempre, digamos, acá en casa, siempre hemos hablado de todos los temas con nuestros hijos sin tapujos. Los hemos sentado y es importante que nosotros hagamos ese acompañamiento. Yo creo que en los talleres que hacemos, siempre les estamos diciendo a los papás ojo con el acompañamiento que le estamos haciendo a nuestros hijos. Si nosotros no hacemos esos acompañamientos, ustedes saben que ahora las redes ofrecen cualquier cantidad de información y están llegando informaciones erradas y erróneas a nuestros hijos y lamentablemente a la postre pues vamos a tener situaciones que no queremos que sucedan en nuestros hijos. Es así como les he hablado como papá, ¿verdad? No sé qué más tengas tú, Andrea o Liliana. Bueno, ya para cerrar este segundo componente y a entrarnos a este tercero, considero que la sensación de significancia es el valor que yo le puedo sumar a mi hijo, ¿sí? En mi forma de relacionarme con él, en mi forma de yo hablar y decirle, oye, tú eres, tú puedes, tú eres capaz, tú tienes valor, ¿cierto? Como esa sensación de valía. A veces, pues, no lo hacemos de manera tan consciente, pero a veces de pronto arrojamos una cantidad de información, de palabras en donde lo que estamos haciendo no es fortaleciendo esa autoestima, sino por el contrario, ¿sí? No sirve, todo lo hace mal, la embarró otra vez, se volvió y se equivocó, usted cuándo va a aprender, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es muy importante esa parte. La sensación de pertenencia también estamos con adolescentes que les urge, que anhelan, que necesitan ser aceptados en medio de su contexto sociocultural, ¿sí? Y aquí es muy importante, chicos, los que nos están escuchando, ustedes valen muchísimo, ¿sí? Pero no por el hecho de ustedes anhelar y querer ser aceptados en un grupo, necesitan negociar sus valores, sus principios y aquellas cosas que tal vez se han sembrado desde casa por querer agradar y por querer participar y decir, yo quiero hacer parte de allí. La presión social no es fácil y más en la edad en que ustedes están, pero creo que allí es súper importante, importantísimo que ustedes sepan y aquí creo que yo no sé si fue papá o fue el chico que nos escribió y es José Leide. Ah, bueno, Cristian, el autoestima es súper importante porque es cuando sabe uno que es amado y José Leide Torres dice es apreciarse y amarse a sí mismo estar consciente que uno es valioso y no necesita que nadie se lo diga. No necesitamos de un grupo social que nos acepten cuando yo veo que estoy negociando con mis valores y mis principios y que eso me va a terminar afectando a mí, ¿sí? ¿En qué? En mi psicosexualidad porque estamos hablando de ese tema puntualmente, ¿cierto? Entonces, no, mire, hay esta página, no, mire, hay estos, este tipo de cosas que puede ya usted empezar a vivir y a experimentar y a veces nosotros por querer ser aceptos ante este grupo terminamos cediendo a cosas que realmente pues nos terminan haciendo daño, chicos. Entonces, creo que allí es importantísimo que sean muy prudentes y como padres también que podamos estar allí muy presentes. Ahorita con estos tips que les vamos a ofrecer, pues creo que también muy desde lo cotidiano van a poder de pronto decir, bueno, ya sé cómo, de qué manera puedo apoyar y puedo ayudar a mi hijo. Entonces, el tercer componente todos tienen que ver. Entonces, la idea es que ahorita también ustedes nos puedan, puedan y la invitación es que sigan participando. Y el tercer componente es la afectividad. Andrea, cuéntanos qué tan importante es para ese desarrollo psicosexual del adolescente. Sí, de hecho, cuando, o sea, la afectividad, la identidad, la autoestima, todo eso está ligado, no se pueden separar la afectividad. Ahorita hablábamos del amor en la autoestima, y la afectividad tiene que ver con todas esas emociones que son dadas, que tenemos, pero que la base de eso es cuando uno provee afecto, uno da afecto y recibe afecto, eso está relacionado también con la psicosexualidad. Y desde pequeños, eso es el puente. Ahorita estábamos hablando sobre los vínculos en el taller anterior y el vínculo seguro que yo genere con mi hijo, con mi hija, en esa parte afectiva, va a ser como el colchón donde se van a desarrollar la identidad, donde se va a desarrollar la autoestima. Y esos tres, ese colchón de la afectividad, esa identidad, esa autoestima, van a ser esos componentes fundamentales para un desarrollo psicosexual sano, para que tu hijo o tu hija sea consciente, tenga salud emocional también, porque la psicosexualidad también tiene que ver con esa salud emocional que tiene tu hijo. Pero parte de esta afectividad, cuando se siente amado, cuando sé que es amado. Y estaba pensando en todo eso que genera el amor, el sentirme amada desde ese lugar de pertenencia de mi familia, desde esas figuras con las que yo me puedo identificar. El niño pequeño, cuando ve una figura y un vínculo sano con su papá o con su mamá, se puede identificar. Mi mamá, yo como mujer me identifico con mi mamá, con esa figura. Con mi papá, él me provee y me equipa de cosas que yo necesito como hija. El hijo también desde pequeño, desde ese vínculo afectivo, me puedo identificar con mi papá, con esa figura masculina. Pero mi mamá también me provee y me afirma en otras áreas. Y por eso es tan fundamental esta parte de la afectividad. La afectividad, el dar amor, el sentirse amado, el proveer y el recibir amor, tiene que ver muchísimo con el desarrollo psicosexual. Cuando uno habla y decíamos ahorita somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, nuestro cuerpo está ligado, nuestra alma y pensaban eso, que nuestro cuerpo está tan ligado que hay esa sustancia, la serotonina que es la de la felicidad, la dopamina, todo eso también lo produce ese amor. Y es porque nuestro cuerpo está ahí conectado y lo principal que debería detonar todo eso en nuestro cuerpo sería lo saludable es que sea nuestra familia desde la muerte. A veces pensamos y Liliana decía ahorita una adicción a la pornografía desde sexto, desde los 12 años, una adicción a otro tipo de acciones que lo que hacen es lastimar y a veces la solución ok, quitemos celular, redes, pero a veces está de fondo mirar cómo fue ese proceso, cómo ha sido mi vínculo afectivo, cómo ha sido esa cercanía al corazón y a la necesidad de mi hijo y cómo yo le he afirmado cómo es la autoestima y cómo está la identidad afirmada de mi hijo o de mi hija y a veces nos vamos a la conducta, hay una adicción, pero a veces hay detrás ese colchón del amor, ese colchón de la autoestima, de la afirmación, de esa identificación conmigo como papá o como mamá ha sido rota y quizá eso ha determinado que haya un desarrollo psicosexual herido y que busco cualquier otra forma, las adicciones es la búsqueda de satisfacer, de satisfacer de una u otra forma eso que tanto estoy gritando y por eso es necesario irnos atrás, mirar estos componentes, cómo es mi relación, cómo ha sido, cómo fue mi vínculo, será que fue roto, pero no es irnos a culpabilizarnos, no es irnos a justificar, pero sí es irnos a revisar y a restaurar. El adolescente necesita también esa restauración porque detrás de todas esas adicciones, aparte de la influencia tan grande que hay de los medios, impresionante, está la mano, o sea, tú necesitas algo, todo está a la mano y es fácil caer, pero cuando nosotros miramos ese valor, el valor, cuando yo sé que soy digna o sé que soy digno, no voy a caer en una relación malsana, no voy a necesitar de empezar una vida sexual a muy temprana edad porque no estoy buscando ese amor que es de faltante, no lo estoy buscando desesperadamente y ahí es donde nosotros debemos revisar y hablar de esa psicosexualidad, la afectividad de los factores es el colchón más importante que nosotros debemos generar en nuestra familia porque es lo que nos va a llevar, nos va a llenar de seguridad, de confianza, de dignidad, de valor, de amor propio que nos va a firmar nuestra identidad en esa esencia que se nos ha sido dada y esa es la reflexión que nosotros realmente queremos, hay tres componentes fundamentales que queremos dejarles dentro de ese desarrollo psicosexual que es la identidad, la autoestima y la afectividad. No sé si me quieran completar allí mi compañera. No, yo pienso que está muy claro, todo están, realmente los tres componentes están muy relacionados y bueno, yo quiero que antes de darles esos tips, quiero invitarlos a todas las familias, a los chicos que están allí conectados, a que por favor diligencien el link que están viendo en este momento, es un link de asistencia, de evaluación de esos espacios para nosotros, es muy importante poder conocer su opinión y también pues saber quién está conectado el día de hoy, ¿cierto? Entonces, bueno, allí ya lo acabé de poner, mientras tanto, mientras vamos ya cerrando con nuestros tips, este espacio tan importante, si tienen alguna duda, ¿cómo podríamos relacionar esos tres componentes? Creo que es una muy buena pregunta para ustedes, padres y chicos que están, porque sé que están varios chicos conectados y eso nos parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí hay un comentario de Jennifer Ruiz, dice, Dios nos creó con un propósito, mi cuerpo es como un templo y debo darle ese valor, ¿sí? ¿Y cómo es un templo? Permanece limpio, ¿cierto? Imaginémonos, usemos un poco ahí la imaginación, seamos como niños, ¿cómo es? Entonces, está todo como muy bien organizado en su orden, ¿cierto? Y creo que es una buena metáfora de nuestro cuerpo también es en esa misma media, pero cuando yo tengo claro quién soy, cuando yo tengo clara mi identidad, cuando yo, eso está desdibujado en mi interior, pues termino haciendo cosas que realmente no son las adecuadas, no es el tiempo, no es la edad, me apresuro, ¿cierto? Entonces, bueno, Andrea y Álvaro, hablemos como de esos tips y creo que, no sé, pues, el primero me parece muy importante y quiero compartirlos y que ustedes de pronto allí como que podamos como complementarlo y es educar en el área sexual, entonces familias con todo el amor, porque si estamos acá es porque amamos lo que hacemos y nosotros nos disfrutamos demasiado estos tiempos y el educar en el área sexual no es solamente responsabilidad de la institución educativa, nosotros a veces delegamos, ¿por qué? porque nos da miedo, o sea, no en el juicio lo estoy mencionando acá Andrea y Álvaro y familias sino es la responsabilidad nuestra y a veces dice pero bueno Liliana ¿cómo yo abordo a mi hija en este tema? o sea, yo como me siento en una sala a decirle bueno y como el tema en su área sexual ¿cómo está? ¿sí? tal vez a veces no sabemos cómo hacerlo pero lo que decía Álvaro nosotros como padres somos dos responsables y qué lindo qué bueno que los chicos empiecen a tener dudas y a poderlas despejar con sus propios con ese rol paterno ese rol materno y no con el amigo o con el chico que está en otras cosas ¿sí? que tal vez no es tan asertivo en esa en esa sugerencia que de pronto le pueda dar entonces creo que importante es responsabilidad que hoy nos vayamos con ese mensaje ¿sí? es nuestra responsabilidad poder educarlos en esa parte la información adecuada sobre la sexualidad debe darse en un contexto adecuado ¿sí? no en la tienda no en el parque con los amigos ¿cierto? lo ideal sería que fuese desde casa ¿cierto? entonces chicos que están conectados hay que hablarlo sin tapujos sin miedo sin temor me está sucediendo esto ¿qué hago? ¿cómo lo manejo? ¿cierto? bien ¿cuál sería el otro? Andrea Álvaro ayúdame con el con el otro vamos al otro y esto lo nombró Andrea desde el inicio y es el área sexual va más allá de las relaciones sexuales y como forma ética y moralmente hablar de sexualidad con los hijos es hablar de vida total estoy totalmente de acuerdo hablar de amor esos vínculos deben de estar muy unidos entre padre e hijo la aceptación nosotros debemos de aceptarnos como somos pero los padres debemos de orientar a nuestros hijos por el camino que es y nosotros sabemos que hay un manual de vida y es la Biblia ya sabemos que hay valores principios ¿verdad? la valoración valorarnos ayudar a construir su perspectiva sobre el sexo pero también el proyecto de vida y que bueno uno sentarse con sus hijos hablar tanto de ese tema sexual como del proyecto de vida ¿para dónde van mis hijos? ¿qué quiero? ¿o qué quieren ellos? porque hay que preguntarles también ¿qué quieren? porque uno debe de amar ¿sí? lo que hace si no lo amas si no tienes ese amor por lo que tú haces pues no tiene sentido es así como este es nuestro segundo tip Andrea ayúdanos con el tercero listo aquí dice no es un tema solo de la preadolescencia creo que lo hemos abordado durante todo el taller es un tema que se trabaja de forma continua y decíamos y gradual o sea un niño pequeño no le voy a hablar en términos que él no necesita comprender en ese momento o de cosas que él no va a comprender sino en cada etapa debe ser gradual según su etapa y su edad pero no se reduce a la preadolescencia y Liliana el otro si quieres ok este me encanta y quiero 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 cerrar con este es tu ejemplo familia papá mamá abuelita cuidador tu ejemplo es el primer referente y eso que eso como como a qué se refiero a qué hace referencia perdón la redundancia allí y es tú eres el ejemplo tú eres el primer referente entonces allí un poco es cuando qué sucede cuando uno de estos tres componentes que hablamos que fue la autoestima la identidad y la afectividad no se están dando de manera adecuada y nosotros desde casa somos conscientes como papás que no lo hemos reforzado qué pasa pues los chicos terminan siendo vulnerables a cualquier cosa que llegue y se les ofrezca sí y resulta que tristemente pues están abiertos cierto mente abierta a todo lo que llega de afuera pero también cuando vemos que nuestro referente que nuestro primer referente nuestro papá nuestra mamá nuestra tía si vivimos con una tía con nuestros abuelos que hay abuelos muy jóvenes y vemos que en en su actuar no hay coherencia me están diciendo a mí oiga compórtese no sea vulgar por ejemplo perdónenme la sinceridad pero yo como padre estoy siendo grosero estoy compartiendo ese chiste de doble sentido con morbo pues estamos siendo el primer ejemplo o sea estamos siendo esas personas que finalmente ellos terminan modelando papás entonces a veces no somos tan conscientes de eso simplemente nuestra forma de ser y a veces demandamos en nuestros hijos algo que wow y no lo estoy diciendo que sean todos pero creo que este tip cuando decimos tu ejemplo es el primer referente sabemos que ustedes como padres tienen una influencia y una continuidad gradual en el tiempo o sea no es el amigo que llega de momento y le influencia sino ustedes están en el transcurso del crecimiento y de ese camino de la vida de su hijo entonces quien más influencia que ustedes papá si por ejemplo las palabras las miradas voy con mi hijo por la calle y ahí era donde yo les decía esos tips de la cotidianidad voy con mi hijo por la calle pero veo a la chica 90-60-90 y a veces no está 90-60-90 y se me van los ojos y hay una mirada con morbosidad y entonces mi hijo que está viendo allí cuál es el ejemplo que ese primer referente entonces creo que debemos ahí buscar en lo posible ser muy intencionales con nuestros actos muy coherentes con las acciones y reconocer definitivamente que hay una causa-efecto que la causa es que yo no le he trabajado a estos tres componentes que a veces mi comportamiento tal vez no ha sido el mejor el adecuado pero yo amo a mi hijo porque es nuestro hijo entonces ¿qué voy a hacer para resarcir? ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? hay tiempo todavía vamos en el camino entonces creo que ese es el mensaje con estos hay muchos más pero creo que es desde el ejemplo el ejemplo somos muy muy somos el referente la influencia mayor ¿sí? entonces creo que esto que hemos hablado es el resultado de esa psicosexualidad de cómo se está llevando y entender que no es desde ahora sino desde niños que se empieza a forjar y se empieza a construir entonces para ya ir cerrando este tiempo queremos antes de invitar aquí a una de nuestras directivas de la institución recordarles nuestro blog nuestra nueva plataforma aquí en pantalla vamos a ver cómo de qué trata o por qué estamos siendo un poco tan insistentes ustedes ven allí es un blog van a encontrar el link o sea el ingreso el play para que puedan ver este taller lo pueden ver los directivos lo pueden ver los docentes lo pueden ver queda allí grabado consignado pero aparte de eso queda como una síntesis ¿cierto? como unos tips del taller y aparte de eso hay en la parte derecha de ustedes ven las entradas populares ven temas de su interés ven temas que realmente les pueden aportar muchísimos elementos herramientas para la crianza ¿sí? entonces por eso hacemos tanto énfasis aprovechenlo pueden comentar también ¿sí? es bien interesante entonces muchísimas gracias bueno Andrea Álvaro no sé si quieran allí les recordamos el link de nuestra asistencia por favor no lo olviden lo voy a poner nuevamente ¿sí? y pues queremos como invitar ¿cierto? Andrea a invitar a Nelly Rocío Sierra nuestra coordinadora buenas noches Nelly muy buenas noches buenas noches Irianita buenas noches a Pastor Álvaro buenas noches es para mí un placer bueno esto no esperaba estar aquí acompañándolos pero Dios sabe cómo hace cada cosa ¿verdad? nada se mueve si no es por su hermosa voluntad y no pues darles muchísimas gracias de pronto para cerrar para englobar un poco este tema hoy ha sido un día muy especial para el colegio interamericano tuvimos la oportunidad de realizar hoy nuestro último énfasis espiritual con todos los estudiantes desde preescolar hasta 11 y el tema fue numeral juntando las piezas y el primer paso de este numeral juntando las piezas tenía que ver con nuestra identidad en Cristo y con que si en alguno de nosotros ha perdido esa identidad esa autoestima ha perdido esa afectividad con los otros en el paso en el transcurso de todo lo que ha sucedido Dios está allí dispuesto para ayudarnos a restaurar esas vidas esos tiempos para ayudarnos a volver a ser esos hijos que él creó y hoy terminando ya el día cerrando este día pues nos lo vuelve a reafirmar con toda la charla que ustedes nos están entregando muchísimas gracias al equipo de convivencia y dice la palabra en romanos 12 1 y 2 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta creo que este versículo encierra todo lo que nos ha dicho hoy el equipo de convivencia tanto en el taller de los niños de primaria porque tenemos papitos que estuvieron en el taller de primaria y ahora están también aquí en el de bachillerato porque tienen hermanitos en ambas secciones entonces darles muchísimas gracias a todos ustedes papitos por haberse conectado esta noche con nosotros por haber apoyado este tiempo por habernos decir sí aquí estamos y todo lo que ustedes tienen para nosotros es importante es de verdad agradable saber que ustedes están ahí aprendiendo primeramente del Señor y luego de cada una de esas personas que el Señor ha colocado al equipo de convivencia pues muchísimas gracias por ser este canal de bendición ya todos sabemos los papitos están ampliamente informados pero no no sobra recordarles que convivencia es una entidad una fundación que está trabajando en este momento está articulada con el colegio nos está ayudando con todos nuestros procesos de psicoorientación en la parte de familia y bueno en otras en otras áreas en el colegio entonces al equipo de convivencia y a todo lo que ustedes han hecho por nosotros muchísimas gracias este tiempo y no solamente el de este taller sino el de los talleres anteriores nos ha edificado y nos ha formado muchísimo no solamente como padres porque tengo la grata dicha de ser mamá de una de las niñas de bachillerato pero también de ser docente entonces también nos ha formado como docentes y nos ha ayudado a renovarnos y a reestructurarnos en muchas cosas gracias al equipo de convivencia muchísimas gracias a usted Nelly a todo el grupo al equipo directivos a docentes a los papás que se han mantenido allí conectados no ha bajado el número de participantes entonces bueno eso dice bastante para nosotros de verdad que es una alegría poderles hoy acompañar nuevamente con mis compañeros Amén así es muchísimas gracias y pues no sé que que sigue por aquí tenemos unos comentarios ¿verdad? sí hay unos hay unos papás comentando por ejemplo aquí dice no podemos comparar los tiempos de nuestra educación sexual hoy se vive otra realidad vemos que el mundo quiere normalidad normalizar una sexualidad fuera del diseño original de Dios es muy cierto dice hay dos tipos de templos el templo de la iglesia y el templo interno en el templo de la iglesia estamos concentrando concentrado en la palabra de Dios y en el templo interno reflexionamos muchas gracias por esos mensajes yo quiero invitar para cerrar al pastor al capellán Álvaro si nos si cierras con una pequeña oración y así quedamos despedidos y también recordarles el link no olviden llenar y diligenciar el link de asistencia y el de evaluación muchísimas gracias que sí Álvaro claro que sí no hace falta nada él siempre hará en su tiempo así que vamos a hacer una corta oración para quedar despedidos señor te damos gracias por todo lo que nos ofreces te pedimos en esta noche señor que nos dé la sabiduría necesaria para que ahonde en nuestra vida tu identidad porque nosotros señor tenemos tu identidad que los padres tengan la capacidad de hacer los acompañamientos necesarios padre de la gloria con ese tiempo de calidad para tener hijos que honren a los padres y para tener hijos llenos de amor y que amen también al prójimo señor te damos gracias y pongo en tus manos a todas estas familias de ellas señor que yo sé que tú las tienes en el huequito de tu mano bendícelas en nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno ha sido un placer gracias ha sido gratificante todo este espacio maravilloso con ustedes son familias maravillosas nosotros nos enamoramos del interamericano y somos un grupo que amamos las familias y los docentes gracias por su apoyo así que bendiciones a cada uno de ustedes gracias por asistir bendiciones equipo convivente muchísimas gracias 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 a todos Gracias por ver el video.